Bueno, a la hora... ¡Ey, quiten de ahí! Se tapó la vía al mar, vean. Vean pues. Se cayó toda esa piedra. Y eso de allá también está que viene, ese pedazo. Miren, santísima, hay gente metiéndose ahí, vean. ¿Ah? ¿Cuándo hace más que se están tomando las fotos que hay? Sí. ¡Quiten de ahí que eso se va a caer! Santísima, bueno, ahí les informo pues. Se derrumbó aquí coronando la Vuelta del Cerezo. Se cayó a las piernas a la carretera. Ese pedazo de hasta que se viene también porque eso está... Ahí se están viniendo las rocas. Aquí ya no hay nada más que hacer. ¡Ey, que no hay nada más que hacer! ¡Ey, que no hay nada más que hacer! ¡Ey, que no hay nada más que hacer! ¡Ey, que no hay nada más que hacer!